Música Ustedes cuando aman Exigen bienestar Una cama de cedro Y un colchón especial Nosotros cuando amamos Es fácil de arreglar Con sábanas, qué bueno Sin sábanas da igual Ustedes cuando aman Calculan interés Y cuando se desaman Calculan otra vez Nosotros cuando amamos Es como renacer Y si nos desamamos No la pasamos bien Música 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 Ustedes cuando aman Consultan el reloj Porque el tiempo que pierden Vale medio millón Nosotros cuando amamos Nosotros cuando amamos Sin prisa y con fervor Gozamos y nos sale Para dar la función Ustedes cuando aman Exigen bienestar Una cama de cedro Una cama de cedro Y un colchón especial Nosotros cuando aman Nosotros cuando amamos Es fácil de arreglar Con sábanas, qué bueno Sin sábanas da igual Sin sábanas, qué bueno 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 Sin sábanas, qué bueno